Ahora, buenas tardes, comunidad ignaciana. Mi nombre es Ignacio Feliciano, miembro del CSI News Club, reportándome desde mi casa, como todos ustedes deberían estar así en estos tiempos de pandemia, para otro episodio del CSI Alumni Podcast. Conmigo hoy en este episodio, el señor Félix Matos Rodríguez, es el Chancellor o Presidente, como le quieras decir, de The City University of New York. Félix, ¿cómo estás hoy? Muy bien, contento de estar contigo, mucho gusto Ignacio, y contento de estar también con todas las personas que escuchan tu podcast. Estamos bueno tenerte aquí en este segundo episodio, en esta serie que sigue creciendo. Si no lo han visto todavía, chequen el primer episodio que sacamos hace pocas semanas, denle like, denle comment, denle todo, pero enough about that, a lo que vinimos. Bueno, Félix, ¿cómo el colegio te puso a ti en el camino de ser el presidente de una universidad? ¿Cómo te ha ayudado? Bueno, yo te diría que son dos cosas, ¿verdad? Fundamentales. Una tremenda preparación académica, en el sentido de no solamente poder escribir bien, y de estresas de comunicación, y de pensamiento crítico, y de contenido, que son importantes. Pero también el deseo de seguir haciendo preguntas y tener una mente curiosa e inquisitiva que están parte de una educación ignaciana. Yo te diría que eso ha sido importante porque, si tú lo piensas, en cierta manera, yo, para lo que estudiese, para ser profesor de historia, que era lo que hacía antes de estar en este trabajo administrativo, o trabajar en el gobierno, pero ese deseo siempre de hacer buenas preguntas, y aprender más, y saber, reconocer lo que yo sé, y reconocer lo que no sé, y lo que tengo que aprender. Esa semilla, pues, la pusieron mis padres y San Ignacio, y yo te diría que la otra parte es los valores. Hay una fundación social que está ligada con el trabajo que yo hago en una universidad pública, y esos valores fueron parte de esa formación ignaciana. Así que esas dos cositas las llevo conmigo a mucho orgullo. Y para que nuestro audience tenga una mejor idea de más o menos tu rol, ¿sabes? De tu trabajo de día a día. O sea, explícanos, más o menos, pero si tuvieses que comparar tu trabajo con alguien de cuando tú estabas en el colegio, ¿con quién sería, más o menos? Y perdóname, antes que empiece, no lo mencione, ¿de qué clase usted se graduó? Yo me gradué de la clase de 1980. Así que hace un tiempito. No tanto. Gracias por tirarme ese huesito, pero, pues mira, el equivalente, quizás, para que la gente entienda, sería CUNY, es un sistema de 25 recintos, 25 universidades. O sea, yo soy el equivalente del presidente del sistema como la UPR, ¿no? Que el sistema tiene 12, 13 recintos, se me olvida cuántos tiene. Pues el sistema de la Ciudad de Nueva York tiene 25 universidades, y yo soy la persona que escoge a los presidentes de cada una de esas 25 universidades, y está encargado del sistema completo. El sistema tiene casi medio millón de estudiantes, así que somos un sistema bastante, bastante grande. El tercer sistema urbano más grande de los Estados Unidos. Y, pues, tuve la suerte de ser presidente o rector, ¿verdad? Por usar el lenguaje que está en Puerto Rico, de dos de los recintos en ese sistema. Uno que era Queens College, que está obviamente en Queens, y uno de los colegios de dos años, que es Hostos Community College, que está en el sur del Bronx. Wow, ok. Y, que estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿dónde empezó tu carrera? Si nos puedes dar un track de tu carrera de como maestro, obviamente, and how that progressed de maestro, a lo que era ahora el encargado de un sistema entero, de uno de los Estados más grandes, con muchas universidades. Sí, sí, pero, mira, yo, yo empecé, hice un doctorado en Historia, Historia de América Latina y el Caribe. Trabajé en una fundación, se llamaba el Social Science Research Council, mientras terminaba mi doctorado. Esa es una agrupación que da becas a académicos y a proyectos académicos. De ahí, cuando terminé mi doctorado en Historia, fui a enseñar en Boston a la Universidad de Northeastern, donde estuve seis años muy felices y me casé con mi esposa puertorriqueña, Liliana Navía, que estudió en la cadena María Reina y fue mi date, mi blind date, en el baile La Sortija de ella, en María Reina. Y sus dos hermanos estudiaron en San Ignacio. Francisco Arabia, que es un cirujano de corazón, que era el presidente del consejo cuando yo estaba en séptimo. Yo fui presidente del consejo luego. Y Fernando Arabia, de la clase del 78. Así que, mis dos hermanos fueron a San Ignacio. Los dos hermanos de mi esposa somos una familia ignaciana. Como te decía, estaba en Boston enseñando en Northeastern. Luego vine a enseñar a la Universidad de Hunter College, aquí en Manhattan, que es parte del sistema de CUNY, a enseñar historia y a dirigir un centro de investigación, en el Centro de Estudios puertorriqueño. Ahí estuve. Entre el 2010 y el 2004, tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico y fui el asesor de asuntos de salud y bienestar social del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilar. Fui luego secretario de la familia en esa administración. Luego hice mi servicio público, regresé al sistema en CUNY, pero ahí ya dejé ser profesor y me convertí en presidente o rector de Austin Community College, que es un colegio de 7000 estudiantes que están al sur del Bronx, de los colegios de dos años. Ahí estuve cinco años como presidente. Y luego fui presidente o rector de Queens College, que es uno de nuestros colegios de cuatro años, que está en Queens. Y en el último año y medio, pues soy el canciller del sistema. Así que me moví de trabajo como profesor, investigador, maestro, escritor. La oportunidad de estar en el servicio público en Puerto Rico, que fue una experiencia muy enriquecedora. y luego moverme en el campo de la educación universitaria, pero en el área de administración. Tú has podido ver más o menos todos los niveles de correr una escuela, de maestro, bregando más data de ir con los estudiantes a administrador, que están más enfocados en bigger picture things. Hasta ahora presidente, que ahora eres el top man. Ahora tú eres el encargado de todo. Sí, sí, y te digo, pienso que el haber comenzado, no como administrador, sino como profesor, es algo que me ayuda mucho a entender qué pasan nuestros estudiantes en la universidad y qué es lo tienen también nuestros maestros. Entonces yo les comento a la gente que esa experiencia, para mí, y lo extraño muchísimo. Una de las cosas que quisiera hacer es volver al salón de clase, porque extraño muchísimo ese contacto directo con los estudiantes. Ahora lo tengo en eventos, trabajo mucho con los líderes estudiantiles de la universidad, del sistema, pero extraño muchísimo esa experiencia del contacto de día a día y tengo todavía muchísima relación con quienes fueron mis estudiantes en Northeastern y en Hunter. Bueno, y hablando del propósito de este podcast y lo que tú estás haciendo con tus estudiantes, que llevas manteniendo las relaciones, que tú sepas, tú le has dado clases cuando eras maestro o en tu nuevo trabajo, en tu trabajo como presidente de escuela en específico, no de todo el sistema, tú has tenido otro alumno de San Ignacio pasado por una de tus escuelas. Bueno, los ignacianos sí, he tenido estudiantes de San Ignacio que los conozco, que han estado en distintas universidades, en Hunter, cuando yo estaba, y teníamos también un sistema de intercambio en ese momento, que venían estudiantes del sistema del UPR, o sea, que venían estudiantes que habían estado en San Ignacio, estaban en el UPR y estaban haciendo un año... Y pregunta, ¿tú tuviste algo que ver con ese programa, con la UPR o eso es algo... Es un programa que existía cuando yo estaba, lo expandimos, luego se limitó y ahora todavía hay acuerdos de colaboración, de hecho estábamos en el proceso de crear otro acuerdo de colaboración, vino la pandemia y obviamente tanto en Puerto Rico como acá pues tenemos que atender otras cosas, así que espero que cuando se normalicen las cosas podamos retomar eso. Pero sí, hemos tenido compañeros de San Ignacio que están en el mundo también universitario, que están en otros puestos de administración, el provoste en Georgia Tech, es graduado de San Ignacio, o sea que esa red ignaciana en el mundo académico acá, tanto de profesores, y de mi clase hay, que nos graduamos como 100, 110, hay como 10 o 15 que enseñan en la universidad, que no sé si es un número que compara con otras clases, pero, y hay otros que también están en administración, así que es una carrera de mucha remuneración y siempre, acá también en Nueva York, conoce gente de San Ignacio, quizás no solamente en la universidad, sino por las actividades, ¿verdad?, en la vida de Nueva York, conoce muchos, muchos antiguos alumnos. So, so la red, como me dijiste, es bien, es bien prominent, los ignacianos son una parte grande de, de este field, más o menos, no necesariamente inmensa, pero son, tiene sus miembros por ahí regados. Siempre, siempre hay, y crea un vínculo inmediato, una conexión, ¿verdad?, te crea un, te facilita una conversación si no conoces a la persona y después, y eso es tan, tan importante en términos de desarrollar, ¿verdad?, y no solamente por la cuestión del network para los trabajos, sino el network también para vivir una vida más completa, ¿no?, y son personas que te pueden abrir puertas, no solamente de trabajo, sino de opciones, de ideas, de cómo ver el mundo distinto. Así que, siempre, para mí fue una, San Ignacio, una gran, una gran parte de mi vida, le tengo un cariño muy, muy grande a lo que fue esa experiencia, y siempre que puedo compartir con alguien, y ver también cómo ha cambiado eso con el tiempo, ¿no?, porque la experiencia tuya, por ejemplo, en San Ignacio, debe tener cosas similares a la mía, pero también debe tener cosas distintas, y siempre me interesa ver cómo ha cambiado y cómo ha mejorado. Para eso tiene, no es por pluggear al club, el club de CSI News está encargado de muchos de los social medias de la escuela, tiene mucho, tiene mucho influence en la escuela, lo que postea, tiene muchos artículos, muchos videos, tiene muchas cosas chulas, eso es una forma de mantener en comunicación, más o menos, hoy en día, con el colegio. Pero, otra preguntita que pensé, ¿tú has tenido, o sea, no, no quiero decir relación, como que una interacción con un estudiante en la cual tú lo has ayudado a, like, no push him in a direction, pero como que le has dado una idea de ser, más o menos, ¿sabes?, convertirse en maestro, y para poder seguir el camino que tú tienes, o más o menos, like, join the academic administration world, like, en de alguna manera. Pues mira, quizás no tanto en el mundo académico. Lo primero que te digo que una cosa que es interesante es que los maestros muchas veces pensamos que los estudiantes no están escuchando, ¿no? Y eso pasa a veces, ¿no?, que la gente está desconectada y no siempre piensa que uno dice las cosas. Y tú no sabes cuántas sorpresas me han dado a mí en varias ocasiones estar con antiguos estudiantes, ¿no?, que me dicen, ¿usted se acuerda cuando usted dijo tal, tal cosa? ¿Te acuerdas a veces? Otras veces no. Y ese comentario a mí me hizo pensar y me hizo hacer tal cosa, y tú dices, ¡guau!, qué gran poder de persuasión tiene uno, ¿verdad?, cuando tiene ese rol de profesor. Y eso sí me ha dado mucha satisfacción porque me he encontrado con muchos estudiantes que me han comentado que algunas de las cosas que exploraron en algún curso, en alguna experiencia, los ayudó a, sobre todo en el servicio público y en otras carreras como tales. En otro lado también, a veces, no tanto que hagas lo que tú estás haciendo, porque al final del día a mí no me interesa que la gente, a mí me interesa que la gente que quiera hacer vida universitaria la haga, para quien eso es bueno, pero quiero que la gente siga su propio sueño. Y si tu sueño es ser animador, ser web developer, ser banquero, ser sacerdote, ser lo que sea, ¿verdad? Pues que tu sueño lo puedas lograr. A mí no me interesa que la gente copie lo que yo hago, que tú cuentes tu camino. Y ahí sí he tenido mucha satisfacción. Tengo varias estudiantes, pareja, que los dos estudiaron conmigo y es bonito verlos que eran novios cuando estaban en college y todavía siguen, gracias a Dios. Así que eso es una satisfacción de quien es maestro, que es muy bonita, muy personal. Y por eso digo que extraño el salón de clase porque se da menos. Ahora, por ejemplo, hoy me escribió uno de los líderes del consejo de estudiantes de una de mis escuelas, ¿no? Que yo le escribí las cartas de recomendación y me dijo, no me gané un Rose Scholarship, pero me gané esta otra beca, esta otra beca. Voy a estar estudiando en tal sitio, gracias por la carta. Ser parte de esas historias, tengo otro que se ganó un Rangel Fellowship, que es ir al Departamento de Estado, un estudiante que estuvo haciendo cosas. O sea, que esa parte y te cuentan eso y me casé, tuve un hijo, eso es bien, bien bonito y muy, muy enriquecedor. Sí, súper. Bueno, ya estamos más o menos acabando. ¿Tú tienes algún consejo a un estudiante? O sea, primero a un estudiante que sí esté buscando una carrera en lo académico, o sea, salvo que sea maestro, o maybe down the line, whatever, o un trabajo en general. ¿Qué consejo tú tienes como ignaciano, mejor dicho, para darle a los ignacianos de hoy en día que ya mismo les toca a ellos empezar a estudiar para poder empezar a trabajar y contribuir? Pues primero que la carrera humanitaria es muy bonita, con mucha flexibilidad, así que para las personas que les guste la investigación, que les guste la enseñanza, que les guste escribir, que les gusten los libros, es una carrera que da mucha, mucha satisfacción en un mundo que está cambiando también, porque las universidades están cambiando cómo enseñan y así que ahí va a haber mucho cambio, pero exhorto a la gente que considere eso, porque yo, a mí, eso lo aprendí luego. En San Ignacio no es algo que yo, en mi familia no habían profesores, no era algo que uno pensaba para ingenieros. Así que que consideren esa posibilidad porque es muy atractiva. Y lo otro es que uno aprende mucho del profesor, pero aprende tanto más de la gente que está sentada con ellos en el salón de clases. Y que aprendan a hacer amistades, a perseguir esas amistades, porque muchas veces las oportunidades y las ideas de qué vas a hacer, de qué no puedes hacer, y esas cosas vienen por un contacto de un amigo que te conoce, que sabe lo que tú puedes aportar. Así que a veces la gente, tú sabes, se enfoca en el maestro y se enfoca en no conocer a la gente que está con ellos en el salón de clases, ¿verdad? En el colegio es más fácil porque han estado contigo los seis años, o cinco años, o cuatro años, pero la universidad, que la gente entre y sale, conozcan, conozcan gente, salgan de su confort, y eso les va a abrir un montón de puertas. Y otro día te puedo hablar de cuántas cosas en mi vida surgieron en base a alguien que yo conocía, que sabía que había una oportunidad, y me contactó y se dio. Así que, y a la orden siempre, en Nueva York facilito el correo electrónico, es chancellor, arroba, cuny, c-u-n-y-y, cityuniversityofnewyork.edu, chancellor, arroba, cuny.edu, y eso no lo abre un asistente, lo abro yo, y cualquier cosa que yo pueda aportar, estamos a la orden siempre. Muchas gracias por eso Y yo estoy en acuerdo contigo Yo pienso que la relación con Con el maestro, el educador El que te está Passing la información que tú necesitas Es igual importante que La de tus peers o tus amigos Porque esos son los que Puedes más bien rely on Si necesitas ayuda con algo de la clase Aparte del profesor también obviamente Pero ellos son también los que cogen contigo Y esas son las relaciones como tú mencionaste De la vida que Que En amistades, relaciones It just flourishes y todo empieza No todo pero en este caso Empiezan en el salón de clase conociéndose Y creándose relaciones Y llevándolas Desde el salón Desde donde quiera que estés hasta el resto del mundo Nadie lo puede haber dicho mejor Ignacio, así que te quedó Te quedó muy bien para terminar el Porque, excelente Gracias, gracias Bueno, ahí lo tienen Este ha sido el Chancellor Félix Matos De The City of New York University Muchas gracias por estar aquí Con nosotros hoy Y se lo agradecemos mucho Y nos vemos en el próximo episodio A toda la comunidad ignaciana Dele en like, dele en comment Dele en share De todo con este video CSI News Club aprecia Todo el apoyo que nos dan Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!